¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video tutorial. En esta ocasión les enseñaré a hacer una Harley King. Para hacer a la Harley King encontrarás todo lo necesario en la descripción del video. La descripción del video se encuentra debajo del video y arriba de los comentarios. Le das clic en mostrar más y ahí te desplazará todo lo que necesitarás. Ahí encontrarás la cantidad de piezas, los colores y también el tamaño de las piezas. También encontrarás el video de cómo hacer las piezas para aquellos que son nuevos. Si no encuentras el video de cómo hacer las piezas puedes darle clic aquí arriba o entrando al canal. También encontrarás algunos tips de cómo conservar los colores de tus figuras y también de cómo cortar las hojas. También encontrarás mi página en Facebook para que me sigas y me compartas algunas de tus creaciones. Y si tienes alguna duda sobre las figuras puedes mandarme un mensaje y te contestaré. Bien, espero que te guste este video. Si te gusta no olvides darle pulgar arriba, comentar y compartir para que si más personas aprendan a hacer esta Harley King. Y si eres nuevo en el canal no olvides suscribirte. Bien, comencemos. Lo primero que vamos a comenzar a hacer vamos a tomar nuestras piezas. Las piezas nuevas se encuentran de esta forma, se encuentran todas aplastadas. Para que queden las piezas de esta forma tenemos que ir acomodando una por una. Conforme vayan acomodando las piezas tendrán que ir haciendo esto con el dedo. Ir dándole una forma curviada a lo que es la punta. Después de hacerle esto a todas sus piezas tendrán que ir quitando una por una para poder utilizarlas. Primero vamos a tomar unas piezas de color rojo. Vamos a acomodar una encima de esta. En la punta del lado izquierdo. Y esta sobre la punta del lado derecho. Esta está sobre su bolsillo del lado derecho. Y esta sobre su bolsillo del lado izquierdo. Este será el primer nivel y el segundo. Bien, acomodaremos otra pieza en el nivel 1. Después otra en el nivel 2. Y así. Y para que no se nos vayan despegando las piezas acomodaremos el nivel 3. Pero aquí lo acomodaremos de piezas color negro. Le acomodaremos esta pieza color negro sobre estas dos. Siempre se acomoda una pieza sobre dos puntas de dos piezas diferentes. Después acomodaremos otra aquí. Después aquí. Para poder continuarle. Otra aquí. El nivel 1 llevará 5 piezas color rojo. El nivel 2 llevará 6 piezas color rojo. Y para terminar el nivel 2 acomodaremos otra aquí. Y en el nivel 3 llevará otra color negro. Como pueden ver el nivel 3 tiene 5 color negro. El nivel 2, 6. Y el nivel 1, 5. Después acomodaremos el nivel 4 con piezas color negro. Acomodando esta pieza color negro sobre la color negro y la color rojo. Después continuaremos colocando más piezas hasta completar 6 piezas. Por último acomodaremos esta aquí. Que bloqueará el paso sobre la pieza color rojo y la color negro. Bien, así es como quedará. El nivel 4 llevará 6 piezas color negro. Ahora lo siguiente que haremos vamos a hacer otra igual a esta. Pero en total de piezas. En colores vamos a hacer lo contrario. Esto de color rojo irá de color negro. Y lo de color negro irá de color rojo. Bien, así es como quedará la segunda parte. ¿Ven? Es lo contrario solamente. Pero lleva la misma cantidad de piezas. Bien, ahora lo que vamos a hacer. Vamos a empatar estas dos partes. Primero vamos a utilizar esta parte. Que tiene color negro y color rojo. Vamos a empatarla con esta. Así. Vamos a colocar una pieza color negro sobre esta pieza color rojo. Y sobre esta pieza color negro. Para que no se nos despegue vamos a acomodar dos piezas junto de esta. Una color rojo de este lado. Y otra de color negro de este lado. Ahora aquí colocaremos una color negro que será del nivel 6. Y una color rojo de este lado igual que será del nivel 6. Bien, así. Así para que no se nos despegue. Vamos a hacer lo mismo de este lado pero con otros colores. Acomodaremos aquí en el nivel 5 una pieza color rojo sobre estas dos para empatar. Y junto aquí una color rojo y aquí junto una color negro. En el nivel 6 acomodaremos una pieza color rojo aquí y una pieza color negro aquí. Bien, y vamos a completar todo lo demás que falta del nivel 5 y el nivel 6. Aquí de piezas color negro y de este lado de piezas color rojo. Bien, así es como quedará. Como pueden ver ya llené lo demás que faltaba de piezas color rojo y piezas color negro. Tal vez estas partes sean un poco confusas porque como son dos colores. Hay veces que es un poco confuso estar acomodando colores. Ahora acomodaremos una pieza color negro en medio. Y ahora en la parte de color rojo irá de piezas color negro. Agregaremos 5 piezas de color negro hacia la izquierda encima de las de color rojo. Y ahora en la parte de aquí acomodaremos 6 piezas color rojo. Y como podrán ver ahora ya cambiamos los colores. En la parte donde era color rojo ahora irá de color negro. Y en la de color negro irá de piezas color rojo. Como pueden ver llevamos una base de 12. En total llevamos 7 niveles. Ahora haremos el nivel 8 acomodando una pieza color rojo encima. Encima de esta pieza color negro y esta color rojo. Y hacia el lado derecho acomodaremos 5 color rojo. Y ahora acomodaremos 6 color negro. Ahora volveremos a hacer lo mismo. Vamos a acomodar otras 6 de color negro en el nivel 9. Igual se irán hacia el lado izquierdo. Y después llenarán todos los demás de piezas color rojo. Después acomodarán las de color rojo igual que serán 6 piezas color rojo. Encima de esas color rojo. En total volverán a repetir esto. Esto se repetirá aquí que será el nivel 9. Y después se repetirá esto como el nivel 10. Igual de este lado. Se repetirá lo mismo en el nivel 9. Y esto en el nivel 10. Bien, voy a adelantar esta parte y les mostraré cómo se verá. Bien, así es como habrá quedado. Como pueden ver se volvió a repetir en el nivel 9 lo mismo de aquí. Vean, igual de este lado. Se repitió lo mismo de este en el nivel 10. Ahora que ya llevamos esos 10 niveles. Acomodaremos una pieza color negro encima de estas dos. Color rojo y color negro. Y ahora a los lados colocaremos dos piezas color blanco. Dos del lado izquierdo y dos del lado derecho. De este lado acomodaremos una pieza color rojo. Y de este lado una pieza color negro. Y ahora aquí acomodaremos dos piezas color blanco. Después una pieza color rojo. Y por último dos piezas color blanco. Para que quede de esta forma. Bien, así es como quedará el nivel 11. Ahora acomodaremos por último el nivel 12. El nivel 12 llevará 12 piezas de color blanco. Bien, así es como quedará. En total son 12 niveles con una base de 12. Bien, así es como quedará el cuerpo. Ahora vamos a hacer la cabeza. Para poder hacer la cabeza. Vamos a tener que hacer 14 formas de 3 piezas. Como las que están viendo aquí. Tendremos que hacer 6 formas de 3 piezas color blanco. Como las que están aquí. Tendremos que hacer 3 de color rojo. 2 de color negro. Unas que serán diferentes. Que serán 2 de color negro y una color blanco. Una color negro y dos color blanco. Y dos de color rojo y una color negro. Esto es muy sencillo. Solamente se acomodan las piezas de esta forma. Se acomodan sobre la punta del lado izquierdo. Y sobre el bolsillo del lado derecho. De la pieza del segundo nivel. Igual del otro. Punta del lado izquierdo. Y bolsillo del lado derecho. De la siguiente pieza que se acomodará. Bien, así la tendrán que hacer. Después de tener sus 14 formas. Ahora vamos a acomodarlas. Primero comenzaremos a acomodar las piezas color blanco. Las acomodaremos de esta forma. Acomodaremos estas 2 puntas. Sobre estos 2 bolsillos. Que serán del nivel 2 y el nivel 3. Así. Si ustedes acomodan esta punta. En el nivel 1. Les quedará mal. Porque estará desanivelado. Al menos que traten de componerlo. Pero se acomoda de esta forma. Para que todos los niveles vayan en su orden. Después acomodarán las demás de color blanco. Después de haber acomodado las de color blanco. Ahora acomodaremos la que es de color negro. Y 2 color blanco. La cual irá aquí. Después acomodaremos la que tiene 2 piezas color negro. Y la color blanco. Después acomodaremos las que son de color negro. Después acomodaremos la que tiene 2 piezas color rojo. Y una color negro. Y por último acomodaremos las 3 de color rojo. Que tenemos aquí. Ahora que ya acomodamos todas. Por último acomodaremos estas 2 piezas. Sobre estos 2 bolsillos. Para cerrar nuestra base. Para que al final nos quede así. Nos tendrá que salir una base de 14. Con sus 3 niveles principales. Bien. Ahora vamos a hacer el nivel 4. Vamos a acomodar 2 piezas color blanco aquí. Empezando de la de color rojo. Y color blanco. Después acomodaremos. 2 piezas color negro. Después acomodaremos. Una pieza color blanco. Otra 2 color negro. Y 2 piezas color blanco. Ahora acomodaremos. 2 piezas color negro. Y después acomodaremos. Lo que falta aquí. De piezas color rojo. Bien. Así es como nos quedará. Después de que hayan acomodado esto. Vamos a cerrar. La parte de aquí abajo. Vamos a cerrarla un poquito. Ya que se ve muy abierta. Van a tomar las piezas. Y las van a juntar un poco hacia el centro. Para cerrar un poco nuestra base. Y van a abrir un poquito esto a los lados. Las puntas hacia los lados. Para que cierre un poco en el centro. Ahora vamos a acomodar. 2 piezas color blanco. En el nivel 5. Empezando desde aquí. De la color rojo y color blanco. Después acomodaremos. Una color negro. Después una color blanco. Otra color negro. Igual otra. Una color blanco. Color negro. Y dos color blanco. Después acomodaremos. Dos color negro. Y por último. Lo demás que falta. De piezas color rojo. Que serán dos. Así quedará el nivel 5. Igual cerraremos un poquito más aquí. Para que al final. Se pueda empatar. Bien con el cuerpo. Ahora acomodaremos. Una pieza color blanco. Sobre estas dos. De color blanco. Después acomodaremos. Una color negro. Dos color blancos. Dos de color blanco. Una color negro. Y otras. Dos de color blanco. Y después. Una de color negro. Y otra de color blanco. Ahora acomodaremos. Dos de color negro. Y por último. Y por último. Como daremos. Lo demás que falta. De piezas color rojo. Bien. Así es como quedará el nivel 6. Ahora acomodaremos. El nivel 7. Acomodando. Una pieza color blanco aquí. Una color negro aquí. Otra color blanco. Otra color negro. Otras dos piezas. De color negro. Otra de color blanco. Y otra de color negro. Y otra de color blanco. Y ahora acomodaremos. Tres piezas de color negro. Y lo demás que falta. De piezas color rojo. Bien. Así es como nos quedará. El nivel 7. Ahora acomodaremos. Una pieza de color blanco aquí. Sobre la color negro. Y la color blanco. Aquí ya será el nivel 8. Después acomodaremos. Dos de color negro. Una de color blanco. Dos de color negro. Y una de color blanco. Ahora acomodaremos. Tres piezas color negro. Y lo demás que falta. Irá de piezas color rojo. Ahora acomodaremos. Seis piezas color blanco. A partir de aquí. Sobre la color negro. Y color blanco. Hasta llegar aquí. Vamos a continuar. Con el nivel 10. En las piezas color blanco. Acomodaremos ahora. Cinco aquí. A partir de estas dos. Hasta llegar aquí. Bien. Esto será parte del nivel 10. En piezas color blanco. Ahora vamos a continuar. Igual con las del nivel 9. Donde nos habíamos quedado. Simplemente quise adelantar aquí. Aquí acomodaremos. Cuatro de color negro. Y todo lo demás del nivel 9. Irá de piezas color rojo. Y nos regresamos aquí. Del nivel 10. Ahora aquí en el nivel 10. Acomodaremos cuatro de color negro. Y lo demás que falta. De aquí del nivel 10. Irá de piezas color rojo. Bien. Así es como nos quedará. Bien. Si ven que les queda un poco cerrado aquí arriba. Pueden abrirlo para acomodar los siguientes niveles. Que serán el 11 y el 12. Para que así no les cueste. Igual la parte de aquí abajo le cierran un poco. Para que después pueda empatar bien con la cabeza. Bien. Ahora vamos a acomodar el nivel 11. Vamos a acomodar siete piezas color negro. Y siete piezas color rojo. Vamos a empezar desde aquí. En la parte de aquí en medio. Este es el centro. Vamos a acomodar aquí. Siete piezas color negro. Hacia la derecha. Y ahora acomodaremos todo lo demás que falta. De piezas color rojo. Que serán siete piezas de color rojo. Y por último acomodaremos igual. En el nivel 12. Siete piezas de color negro. Y siete piezas de color rojo. Empezando de aquí con las de color negro. Sobre la color roja. Color negro. Hacia la derecha. Acomodamos otras seis. Para que se hagan las siete. Y lo demás que falta. De piezas color rojo. Bien. Así es como nos quedará. Nuestra cabeza de Harley King. Bien. Ya en la parte de aquí arriba. Ya le pueden cerrar. Ya no se van a acomodar más piezas. Así es como quedará. Y ahora por último. Vamos a tener que hacer. Dos formas de estas. Una que será de color rojo. Y otra que será de color negro. Es muy sencillo de hacerlo. Solamente se acomodan. Tres piezas. Después dos. Y después una. Se acomoda una de color blanco. Encima de la de color rojo. Y aquí se acomoda una pieza inversa. Aquí vamos a buscar la parte de en medio. De los lados. Bien. Vamos a contar la parte de aquí. Sobre estas dos. Como uno. Dos. Y tres. Sobre esta. Y esta que están aquí. Se va a acomodar. En la parte de aquí en medio. Bien. Así es como lo van a contar. Simplemente se va a acomodar. De esta forma. Así. Lo pegan. Igual en el otro. Y así es como quedará. Yo aún no lo pego. Pero lo voy a pegar. Después que lo hayan pegado. Vamos a acomodar la cabeza. Con el cuerpo. Para pegarlo de la forma correcta. Al cuerpo. Van a recordar esto. La parte de color rojo. Irá en el lado izquierdo. Y la de color negro. Irá del lado derecho. Igual aquí. Pero en la parte de arriba. Si ustedes lo hacen. Al contrario. Estará mal. Bien. Así es como veo que está en el personaje. Es por eso que se los menciono. Vamos a acomodarla de esta forma. Y sobre la parte de aquí en medio. De la cabeza. Que es esta. Se acomodará. Sobre la parte de aquí en medio. Para que sea la forma correcta. De pegar la cabeza. Con el cuerpo. Bien. Yo voy a adelantar este paso. Y les mostraré. Como quedará. Ya pegado. Como podrán ver. Yo ya pegué. El cuerpo con la cabeza. Así es como me quedó. Igual ya la pegué. Estas partes aquí arriba. Igual las pegué. Con pegamento blanco. Líquido del escolar. También yo ya le pegué. Lo que fueron los brazos. En los brazos aquí. Van a tener que hacer. Uno de color rojo. Y otro de color negro. El cual llevará. Dos de color rojo. Una color blanco. Y una color negro. Simplemente se acomodan. Uno sobre otro. Igual de este lado. Dos color negro. Una color blanco. Y una color rojo. Para pegar los brazos. Los pegarán. Sobre esta parte de aquí. En la parte de aquí en medio. De color negro. Contarán. Uno, dos y tres. En la parte de aquí. Abajo. Lo pegarán. Igual de este lado. Uno, dos y tres. Y lo pegan debajo. Bien. Así es como quedó. Mi Harley King. Bien. Espero que te haya gustado este video. Si te gustó. No olvides darle pulgar arriba. Y comentar. Y compartir. Para que si más personas. Aprendan a ser. Este personaje. Y si eres nuevo en el canal. No olvides suscribirte. Bien. Nos vemos hasta el siguiente video. Chau. 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 Chau.